¡Qué maravilla estar de vuelta en Buenos Aires! Es un placer, es un honor y sobre todo les doy las gracias por estos 60 años que ustedes vivieron desde el comienzo de la historia. Una historia que me ha devuelto a Luna Park, y a todos ustedes, la Argentina. Yo no me iré completo de este mundo, porque jamás yo conocí la primavera. Yo no viví la juventud como cualquiera, porque tracé de la niñez a los asuntos. Yo no soy la charla muy amplia de los amigos rendidos en la plaza, ni los paseros de taras, ni la muchacha, ni la emoción de perseguirla hasta su puerta. Porque pasé de la niñez a los asuntos. Porque pasé de mi niñez a mi garganta. Para cantar, para cantar, canciones como esta. Para cantar, canciones de mi alma. Para cantar, canciones como esta. Para cantar, canciones de mi alma. más se volveré a nacer con la promesa de masticar mi juventud a cada segundo y ya no abriré con mi garganta a nuevos surcos nunca se cansa de cantarme tanto, tanto a las estrellas me volveré a nacer si estoy seguro con esta vida con mi vida siguiente luna que yo no todo me juventud como cualquiera porque para ser la niñez a los asuntos porque pasé de la niñez a los asuntos porque pasé de la niñez a mi garganta para cantar para cantar para cantar canciones como esta para cantar canciones de mi alma que llevo aquí para cantar cantando canciones como esta para cantar es canciones que llevo aquí señores aquí en el alma para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar cantar para cantar para cantar para cantar cantar para cantar para cantar 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 cantar